Decidimos aunarnos entre las agrupaciones, discutir diferentes temas, también llevar proyectos y formarnos en los diferentes temas que venimos trabajando. ¿Qué representa para el movimiento estudiantil rememorar aquel hito? Uno de los hitos más importantes es lo que es la unión obrero-estudiantil para la ciudad de Córdoba al detener lo que se venía avasallando con los derechos humanos y demás cuestiones. Nosotros creemos que es una de las posiciones fuertes o de las uniones más fuertes entre obreros y estudiantes al cual pudieron detener esa época. En lo estrictamente formal, ¿cómo están organizando la iniciativa? ¿Será una instancia de debate, de disertación? En la instancia que se va a hacer va a haber diferentes sectores. En cuestión, tanto sea un representante por los estudiantes, un representante por los docentes, representantes de trabajadores, tanto CGT o CTA, se hará las pertenencias e invitaciones en lo que va a ser el evento y van a estar disertando, pero se va a armar más que nada un debate hacia los diferentes sectores de la sociedad. Porque nosotros invitamos no solamente a la comunidad universitaria, sino a los diferentes secundarios de la ciudad y en sí abrimos toda la convocatoria hacia la ciudad de Río Cuarto. ¿Quiénes ya están confirmados como disertantes? Como disertantes están confirmados hasta el momento Facundo Aguirre, presidente de la Federación, y Hugo Aguilar como profesor.